Buenas chicos, os mando este vídeo para que os creáis que es mi Facebook, porque es mi Facebook, está hecho para vosotros, comunica yo exclusivamente para mis fans y para la gente que me apoya, que os quiero, os mando un beso muy grande y nada, simplemente que se acabe ya este revuelo que no tiene sentido, ¿vale? Que me creáis a mí, que creo que es lo más lógico. Un besito.